Este mes le tenemos un gran evento en 3-Way Chevrolet, donde ahorrará a lo grande. Solo tiene que venir a 3-Way Chevrolet, localizar el círculo de color en el auto que más le guste y obtenga descuentos empezando de 500 dólares, 1000 dólares y hasta 1500 dólares. Así que apresúrese y aproveche este gran evento. 3-Way Chevrolet, estamos localizados en la entrada del Bakersfield Auto Mall. Chevrolet, encuentre nuevos caminos. 3-Way Chevrolet, encuentre nuevos caminos.